Música Sean bienvenidos al primer video del año gente, feliz año 2020 Espero que la hayan pasado muy bien con toda su familia Y en esta ocasión como pueden ver en el titulo y también en la miniatura En esta ocasión vamos a hablar sobre los smartphones mas vendidos del 2019 En esta ocasión les traigo un top 10, así que siéntense y busquen las palomitas Música Bueno gente vamos a comenzar y toda esta información la tenemos gracias a la empresa de análisis de mercado Counterpoint La cual ha sacado unos resultados muy pero muy interesantes Como pueden ver en pantalla esta empresa ha revelado cuales son los 10 teléfonos mas vendidos del mercado en el 2019 Y algo que ha llamado muchísimo la atención de estos resultados Es que en ninguna parte de este top 10 encontramos un flagship super gama alta Como por ejemplo el iPhone 11 Pro Max o también el Samsung Galaxy Note 10 Plus Y esto ha dejado mucho que decir para que ya las empresas sepan donde orientarse Y bueno gente vamos a entrar en materia y vamonos por el ultimo lugar de este top 10 Que si que me sorprendió bastante y aquí encontramos al Huawei P30 Un dispositivo que trae una de las mejores cámaras que vimos en el año pasado Este como pueden ver ocupa el 1,1% de la cuota del mercado en el ultimo trimestre del año pasado Luego en la novena posición encontramos al Xiaomi Redmi 7A Xiaomi si que la rompió el año pasado Este Redmi 7A es uno de los dispositivos mas vendidos del año pasado por obvias razones Cuenta con características de un gama de entrada y también tiene un precio que no llega ni siquiera a los 100$ Luego en la octava posición podemos encontrar a Oppo con el Oppo A5 En este listado si que vamos a ver mucho a Oppo Este es un teléfono que cuenta con características de un gama media y si que se ve bastante atractivo Y obviamente su precio si que esta bastante acomodado Ya que lo vamos a poder encontrar a un precio que ronda desde los 250$ en adelante Continuamos con la séptima posición y aquí podemos encontrar a el aclamado Samsung Galaxy A20 A Samsung también la vamos a poder encontrar mucho en esta lista Este es un teléfono que cuenta con muy buenas características y también con un precio bastante económico Y de seguro ya la gran mayoría de las personas que siguen el canal tiene uno de estos dispositivos de la gama A A este teléfono lo podemos encontrar a un precio de 180$ en Amazon Y una de sus principales características es el tema de la cámara y también de la batería Ya que cuenta con 4000 mAh Además otro punto que es bastante llamativo de este es que cuenta con una pantalla bastante grande de 6,4 pulgadas Como pueden ver es un teléfono que si que luce bastante atractivo En la sexta posición podemos encontrar nuevamente a Oppo con el Oppo A5s Que es un dispositivo que cuenta con características más recortadas en comparación con el Oppo A5 Ya en la quinta posición podemos encontrar a Apple con el iPhone 11 Como ustedes saben este dispositivo trae una de las mejores cámaras que podemos encontrar ahora mismo en el mercado A pesar de que su precio es un tanto inflado Si que trae muy buenas características en teléfono Y en la cuarta posición podemos encontrar nuevamente a Oppo con el Oppo A9 Este dispositivo es muy semejante al Oppo A5 Y una característica que tienen estos dos en común es que tienen 5000 mAh de batería Además este cuenta con carga reversible y un precio un tanto más elevado en comparación con el Oppo A5 Ya que este está entre los 289 dólares en adelante En la tercera posición podemos encontrar a uno de los dispositivos más famosos del año pasado Que es nada más y nada menos que el Samsung Galaxy A50 Un teléfono que ha enamorado muchos con su enorme pantalla de 6,4 pulgadas Super AMOLED Internos bastante llamativos como por ejemplo un Exynos 9610 de 10 nanómetros Lector de huellas dactilares debajo de la pantalla y también una batería de 4000 mAh Y lo que le coloca la cereza al pastel es que tiene un precio aproximado de 250 dólares en adelante En la segunda posición podemos encontrar a un teléfono que si que me ha ayudado bastante a crecer en YouTube Y estamos hablando de el Samsung Galaxy A10 Si, así mismo me muevo a cualquier lado y veo siempre a dos o tres personas con uno de estos dispositivos El teléfono viene con una pantalla de 6,2 pulgadas IPS LCD Que es un punto que a algunos no les gustó pero si que Samsung ha manejado muy bien este apartado También cuenta con una batería de 3400 mAh Y lo que más ha llamado la atención de este teléfono es que cuenta con un precio de 150 dólares en adelante Bueno, ha llegado el momento de mencionar la primera posición en este análisis Y agárrate porque si que está muy sorprendente En esta posición encontramos nada más y nada menos que al iPhone XR Si, así mismo Un dispositivo del 2018 Este trae una pantalla de 6,1 pulgadas Liquid Retina IPS LCD Si, así mismo Una cámara principal de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 7 megapíxeles Cuenta también con Face ID como método de desbloqueo Y también cuenta con el Apple A12 Bionic de 7 nanómetros O sea que es un teléfono bastante potente Pero lo que más le ha llamado la atención a la gente es que este teléfono se encuentra actualmente en Amazon A un precio que no llega ni siquiera a los 500 dólares Si que me ha sorprendido muchísimo este resultado de los teléfonos más vendidos del año pasado Me gustaría que ustedes comenten aquí debajo Que opinan ustedes sobre este top 10 de los teléfonos más vendidos Según la empresa de análisis de mercado Counterpoint Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima